¿Eres madre o padre de familia y te interesa terminar tu bachillerato o quieres que tus hijos continúen con sus estudios? En Prepa en Línea CEP tenemos una opción en línea, gratuita y de calidad para ti. Puedes estudiar en cualquier lugar, en cualquier momento y desde cualquier dispositivo con conexión a internet. No hay límite de edad. Nunca es tarde para cumplir tus metas o apoyar para que los demás las concluyan. Termina tus estudios en Prepa en Línea CEP y sé un ejemplo para tus hijos. Regístrate del 14 al 25 de agosto de 2023 en prepaenlinea.cep.gov.mx. Prepa en Línea CEP va contigo. Secretaría de Educación Pública Gobierno de México. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.